Hay compañeras y tanta maldad que nos comen vivos Hay compañeras con tanta verdad en un solo grito Y los pedazos se amasan y los junta la rabia Así poder explicar el bordado que sangra Y caen las mentes y van por el río Esconden la muerte y todo es relativo Y nada es suficiente y nos siguen ladrando Saberes de siempre y los cuervos rondando Dándose 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 Dándose